¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Gol. De Tati. Asistencia de... Mariano González León. Power play. Tango 2. Jauría 5. Gol. Jauría 5. ¡Gracias! Tomás que freve 2, 2... ¡Gracias! ¡F tomás ya! ¡F$3.3! ¡Fuelpe! ¡Fuelpe! ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya jugaste? Sí, no es cierto. Sí, no es malo. 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 Fin del segundo periodo. No es malo. No es malo.